¿Qué es la tarea que has descrito? ¿Qué es la tarea que has descrito? Pero me encontré que las cuestiones que vosotros, que vosotras, el equipo planteaban, eran cuestiones que yo con esa intensidad no había visto casi nunca. Había visto violencia familiar, pero no de esa manera hasta el punto que yo casi por organizarme pensé, sería bueno escribir para mí algo que le llamaría de un modo como destruir lo que se ama. O destruir lo que se amó por la virulencia tan intensa con la que aparecían los conflictos familiares. Y que realmente para mí fue un descubrimiento importante y desde luego estuve encantado de todo el tiempo que colaboramos. De hecho, yo descubrí, y me parece que os comentaba, a mí me parece que de los muchos equipos con los que trabajo prácticamente, todos los equipos del ámbito de bienestar, en justicia, en justicia, servicios sociales, educación, salud mental, en todos sus niveles, que es mi formación de origen, ¿no? Siempre dije que el trabajo del ETAF y el trabajo de los EAYAS posiblemente sean los trabajos más complicados de los equipos con los que yo colaboro o coopero, ¿no? Porque tienen que tomar decisiones todos ellos muy delicadas y porque, de todas maneras, nuestras limitaciones son muy altas. Estuve en el debate anterior y se planteaba el deseo razonable de que un día lleguemos a un modo, un recurso que haga frente a… Bueno, me ha gustado la respuesta de Lorena también, que es que hay cosas que son extremadamente difíciles y no tenemos de momento medios y, además, estamos limitados, por lo que nos exige también el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad y a la posición de todos los que intervienen, ¿no? Bueno, yo agradezco estar con vosotros, ¿no? Soy yo también que te he agradecido y me apetece mucho poder comunicar algunas de las cosas que he ido aprendiendo, pues de mi propia formación, de mis estudios, de mi consulta y también de los equipos que me han facilitado conocimientos que, bueno, a los que quiero agradecer porque el supervisor no es un salelotodo, no es un ser que ve las cosas y dice aquí y por aquí va, ¿no? Tiene que ser alguien que esté dispuesto a aprender y en eso yo soy freiriano de formación, pero freiriano de formación también, en el sentido de freire, ¿no? De que no se puede aprender, si no se puede enseñar, si no aprendes, si no estás en una disposición de aprendizaje. Y digo, bueno, os felicito también por el éxito de la convocatoria, por muchas personas que estáis aquí. Yo no pude estar en la primera hora en la intervención del magistrado, me hubiera encantado porque sé que está haciendo cosas interesantes, he oído alguna de vuestras cosas después y los trabajos que habéis expuesto en algo los conocía, ¿no? Pero creo que también esta existencia expresa la necesidad, en este momento en concreto, que tenemos de poder construir espacios compartidos, de trabajar conjuntamente, de mirarnos, de hablarnos y de lo más humanamente, honestamente y humildemente posible plantear las altas limitaciones con las que nos encontramos en los distintos servicios. Es decir, no es descubrir nada nuevo, plantear que todo lo que afecta a la familia es altamente complejo, porque la familia es una estructura estructurante, es un nudo, un conjunto de vínculos, hay una extremada subjetividad y está expuesta a los avatares y a los movimientos de la cultura, ¿no? Por tanto, digo, acepté gustoso, pero también, por otro lado, pues luego empezaron mis inquietudes, ¿no? Como, bueno, en todos nosotros, aunque ya seamos algunos más mayores, aparecen todavía los rasgos neuróticos que ni los años de análisis, ni de terapia familiar, ni de champús de distintos signos se resuelven, ¿no? Y el mío es un poco, ponerme obsesivo en algunas cosas. Entonces, pensé, bueno, primero, ¿desde qué lugar voy a hablar? ¿Qué cosas voy a decir? Además, son con profesionales que están observando la vida como la estoy observando yo y que están viendo lo mismo que estoy viendo yo. Me tranquilizó pensar que en el debate contractaríamos cosas y que tampoco tenía yo que estar, bueno, a decir maravillas, sino sencillamente lo que es, ¿no? Eso me tranquilizó mis ansiedades neuróticas, ¿no? Pero, por otro lado, también es verdad que hablar de la crisis y de los efectos de la crisis sobre las familias y sobre los profesionales en este momento no es una tarea fácil si no queremos caer en tópicos y en obviedades, ¿no? Y es verdad que cada vez vamos disponiendo de más datos para decir en qué medida afecta a la población y, evidentemente, a la familia la situación que se está produciendo de recorte de recursos y de limitación de prestaciones, incluso de, en algún momento, de privación de derechos, ¿no? Nosotros tenemos muchos indicadores que son de tipo de observación subjetiva. Sabemos, eso no le quita valor a lo que yo voy a decir. Es decir, si decimos, observamos un incremento del sufrimiento psíquico, me pueden decir, demuéstrenlo. Bueno, ¿cómo mido el sufrimiento psíquico? Ahí tenemos nuestras limitaciones, pero sí sabemos que hay un incremento de consultas en los servicios de salud y de salud mental, ¿no? Y sabemos claramente que hay un aumento de desahucios y el terrible drama que hay detrás de tener que dejar la casa de los impagados bancarios, de la disminución del consumo, del incremento de las visitas a los servicios, de la disminución de matriculaciones universitarias, pero cuesta más saber el efecto sobre la subjetividad y el mundo interno. Eso lo percibimos los profesionales a través de la transferencia. Nosotros sentimos cuando vemos que el otro nos cuenta algo que le está pasando. Eso no parece que sea científico. Es decir, ¿cuánto es el nivel de sufrimiento que yo tengo de más en este momento en que veo al otro más abatido? Pues no tenemos indicadores para hablar de eso, pero sí es verdad. Y yo, como supervisor de muchos equipamientos, sí que veo que en los profesionales también hay un incremento del sufrimiento del malestar. Y, de luego, podría decir que hay muchas sesiones en supervisión en que los profesionales lloran ante la impotencia que le significa estar presenciando situaciones de tan alto sufrimiento, ¿no? Hay muchos de los efectos de la crisis que, de momento, no podemos saberlos, porque sabemos que tienen efecto a largo plazo. Yo pensaba en una comparación. Al menos me pasa a mí. Mi familia vive en el sur, mis padres, mis hermanos. Cuando voy, voy conduciendo, yo no me canso. Bueno, ya me voy cansando más, pero hasta ahora no me cansaba. Mi mujer y mis hijos se cansaban más. Ahora, cuando llegaba allí, me agotaba. Es decir, que el efecto de mi cansancio, yo tendría que estar, supongo que hacía esfuerzos para hacer la conducción bien, pero al llegar allí me venía abajo. Tenía que estar o durmiendo más rato que ellos, o ellos iban a ver a mis hermanos, a mis sobrinos, y yo me quedaba en la casa porque no estaba para... Ahí aparecía posterior, a posterioridad, aparecía el cansancio acumulado, ¿no? Y hay otra tercera cuestión que así desde esa posición que digo suavemente neurótica, por decirlo así, me hizo pensar sobre el tema, que es que no me gustaría hacer un planteamiento derrotista ni un planteamiento desanimante, aunque lo que hay que contar diríamos que es doloroso y es traumático. No podemos decir la crisis nos está llenando de amor. No. La crisis está haciendo que las familias sean más realistas y entonces piensen que es mejor gastar y ahorrar. No. Esas cosas no están pasando. Y si pasan es muy, 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 muy raramente. Es más, la propuesta que se nos hace de salida de la crisis es volver al consumo cuando lo que se está planteando que ha ido mal es el exceso de consumo. El exceso de consumo que ahora desaconsejan quienes antes aconsejaron que nos embargáramos hasta los topes para tener, pues ya que te compras un apartamento, pues comparte muebles de teca. ¿Para qué de teca y no de plástico? Es decir que es una situación contradictoria, pero sinceramente me parece, es mi actitud, no solo en esta conferencia, sino en general en mi trabajo, es que yo creo que tenemos que procurar plantear las cosas, pero tenemos que también plantearlas generando esperanza, porque si no, no saldremos adelante. Yo pienso que esa es una responsabilidad de todos los profesionales, que es el ámbito del bienestar. Trabajamos por la prevención, por la asistencia, por la rehabilitación, por la reinserción, cada uno desde su propio campo, y para poder hacer posible esas cosas hace falta también generar esperanza. Pero esto me plantea también a modo de dilema ético, que es cómo hablar de la dolorosa situación actual sin comprometerme también en la explicación de las emociones y de los sentimientos que como profesional me genera la asistencia a personas, equipos e instituciones para quienes la crisis está significando un coste muy alto. Yo creo que estamos obligados a decir lo que vemos, a decirlo con palabras claras y eso sí, buscando salidas. Yo creo que hay al menos dos tipos de quejas o dos tipos de expresión del malestar en las instituciones, que es un tema que me ha preocupado desde hace muchos años. Hay una que yo le llamo la queja-lamento, que es aquella que se formula y que solo busca conformismo y culpabilizaciones. Ya sabemos de quién es la culpa de tal cosa. Uno no está implicado ahí. Esa queja-lamento a mí hace años que me resulta incómoda y cada vez menos trabajar con ella. Porque creo que en el fondo hay una posición masoquista, que es dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero hay una posición creativa ante la queja, que es la que yo le llamo la queja-reclamo. Y entiendo por queja-reclamo aquella en que quienes la formulan, quienes la formulamos, no buscamos herir ni señalar culpables y sentirnos tranquilos, sino que buscamos por convicción y por compromiso con los usuarios una implicación en la mejora de esas condiciones. Yo creo que tenemos el deber de decir lo que a través de nuestra práctica vemos que está pasando para no caer en la indiferencia o ocultarnos tras una ingenua práctica neutra y burocrática. Y la práctica nunca es neutra. Yo creo, en relación con la crisis, creo que a lo que ahora asistimos es a la culminación, al apogeo de un lento desmantelamiento de los valores que han regido la vida en común. Y lo digo así porque estos días, cuando consultaba algunos documentos míos de otro tiempo, sobre todo en unos años en que hubo un incremento importante de la atención a la salud mental, y algunas de las cuestiones que están pasando ahora, que ahora puedo decir, ya las veía en aquel tiempo, a los ocho o diez años. Y ya se hablaba, yo asistía a algún tipo de congreso donde se hablaba de la crisis del estado de bienestar. Ese desmantelamiento ha sido un desmantelamiento progresivo. Lo que hay ahora es la evidencia de los efectos de aquello y la aparición de nuevas valoraciones o de nuevas situaciones. Parece claro, yo creo que hay tres elementos que quisiera destacar lo más rápidamente posible. Primero, es evidente la existencia de una falla económica, debida al parecer a los excesos del mercado y al descontrol de las entidades financieras, y quizás, yo creo que hay que decirlo, a la avaricia de los poderosos. En segundo lugar, y es lo que más me preocupa de la crisis, por decirlo así, es que coincide con un fallo de las instituciones y de la capacidad que tienen estas y la obligación que tienen las instituciones de generar confianza. Bauman ya planteó hace años el de la sociedad líquida y todo aquel discurso tan interesante, y ya tan pasado, porque creo que la realidad en que estamos ya no es líquida, ya es gaseosa, ya es todo tan efímero, ¿no? Vas a comprar flores y... O yo fui otro día al cardiólogo y se había jubilado. Eso no tiene que ver con la crisis, pero de golpe, todo, ¿no? Vas a comprar flores y ya han cerrado la tienda. O pasas a la zapatería y ya... Es una situación tan efímera que yo creo que estamos en una sociedad casi gaseosa, también en los valores, ¿no? Pero Bauman ya denunció el incremento de la inseguridad y el miedo como antesala de la pérdida de libertades, ¿no? Las instituciones son producciones de la cultura. Su función es contener las ansiedades que genera el hecho de vivir y de vivir en sociedad. De hecho, según el planteamiento freudiano, que yo comparto, que lo expresa bien en Totten y Tabú, un texto a mí me parece muy interesante, dice que las instituciones surgen para protegernos del sufrimiento. Y dice que hay tres razones del sufrimiento, tres causas del sufrimiento. La primera es el poderío de la naturaleza. Es decir, aunque hayamos inventado instituciones científicas para hacer frente al poder de la naturaleza, siempre nos puede y siempre pasan cosas que van más allá de nuestra posibilidad para contenerlas. En segundo lugar, dice el poderío o la percepción de la caducidad del cuerpo. Esto los jóvenes lo sienten poco, pero cuando se llega a cierta edad uno empieza a ver que en efecto que el cuerpo es caduco y que esa es una fuente de sufrimiento y para lo cual se han creado instituciones sanitarias, ¿no? Y en tercer lugar, y dice que es la fuente, la causa más importante del sufrimiento, es la dificultad de regular las relaciones entre las personas. Porque vivir en sociedad implica aceptar límites y pactar y no llevar la razón siempre. Y para eso, él dice, se generan las instituciones jurídicas, legales, etc. Yo creo que las instituciones están fallando en su capacidad para contener las ansiedades. El estado de bienestar, así explicado de una manera muy reducidamente, pero yo creo que es distribución de riqueza y tranquiliza a los sujetos al garantizar unos niveles de atención que evitan tensiones para la convivencia. Parece evidente que los postulados que sostenían el estado del bienestar están siendo más que cuestionados desde hace tiempo, mucho antes de la inclusión de la crisis, en lo que viene llamándose la ofensiva neoliberal. El estado de bienestar se está desmantelando cuando aún está muy lejos de haber satisfecho los objetivos de redistribución de rentas y garantía de niveles de calidad de vida de toda la población. Al contrario, parece más que evidente el aumento de los procesos de exclusión y de desigualdad, el detenimiento del cual no parece ser objetivo prioritario en las políticas conservadoras que se están desarrollando. Lo leemos cada día en la prensa, un titular. Los alcaldes se rebelan contra el desguace de los servicios sociales, decía en periódico hace unos días. La crisis de las políticas de bienestar coincide, que sepamos del todo por qué, con la crisis de las instituciones y los profesionales, cuyo trabajo es poner en marcha la concreción de las mismas salud, educación, servicios sociales, cultura, etc. Las instituciones son formaciones sociales, cuya función es, insisto, protegernos de las ansiedades. Por eso, a medida en que entramos en una era marcada por la precariedad de la vida institucional, las instituciones devienen más incapaces para defender al individuo y para defenderse colectivamente contra las ansiedades. Y es que yo creo, quizás sea una expresión muy contundente, pero estoy convencido de que los ataques tanto a las estructuras como a los fundamentos del estado de bienestar pueden ser considerados como una erosión de una de las principales defensas colectivas contra la ansiedad que surgieron en la Europa de la posguerra. Una de las consecuencias más importantes de esta evolución ha sido una disminución de la confianza tradicional del individuo en la continuidad de sus instituciones o de las instituciones en general. El otro día me comentaba un equipo de salud mental que una mujer decía, pero usted no se va a ir. Es decir, le decía a su doctora, usted no me va a dejar porque estaba habiendo cambios en aquel servicio. Y, por tanto, esa idea de qué es lo que va a durar genera inquietudes muy importantes. Yo creo que aquí hay varias instituciones que son sostenedoras, contenedoras de ansiedades, que están perdiendo esa capacidad de contenedoras. Una de ellas es que, desde hace algún tiempo, se ha debilitado uno de los mitos más aseguradores de tranquilidad desde el siglo XIX, que es la indestructibilidad de las instituciones de trabajo. Esa es una de las cuestiones, yo creo, que más importantes que, me parece, se han producido en los últimos años. Porque es que, desde hace ya décadas, se está creando una nueva subclase de jóvenes que jamás tuvieron la ocasión de integrarse en una organización de trabajo. Y esto no es por efecto de la crisis de hace cuatro o cinco años. Ya desde antes hay muchos jóvenes, que ahora deben tener treinta y tantos, que no han trabajado nunca. Y no por vagos, sino porque no han tenido ocasión de hacerlo. Pero a muchos les genera profundos sentimientos de desvalorización y los expone a altos riesgos de marginalidad u opción de comportamientos dañinos para sí mismos y para los otros. Felizmente, yo creo que muchos jóvenes van desarrollando defensas nuevas, una de las cuales, una de las defensas que desarrollan y que posiblemente sean buenas para su equilibrio psíquico, pero malo para la sociedad, incluso para la producción, es el alejamiento de la pertenencia a la institución. Creo que es un mecanismo defensivo de muchas personas, que es sentirse menos institución. En un tiempo, ser institución o se confundía el ser trabajador con ser la empresa. Yo recuerdo, yo era muy joven, trabajaba en un hospital y iba al mercado porque vivía por allí cerca y una mujer podía decir en la tendera, póngame jamón para mi marido que trabaja en la SEAT. Eso era trabajar en la SEAT, trabajar en un banco, generaba, incluso hacían fiestas para generar la pertenencia. En ese momento, los jóvenes no pueden sentirse pertenecientes. A mí me lo dicen muchos en la consulta. Hablan de un trabajo, le digo, ¿estás bien? Sí, pero no te pienses que voy a estar toda la vida ahí. Cuando nosotros, en mi generación, pocas veces pensábamos eso. Después nos cansábamos y cambiábamos, si es que había posibilidad. Pero de entrada, era un lujo decir, estoy en una empresa y tengo un trabajo fijo. Sé que hay jóvenes que no quieren trabajo fijo, que no quieren pertenecer. Eso es, yo creo que es un cambio importante que entiendo que favorece al sujeto porque la empresa no tiene tampoco tantas ganas de fidelizar como tenía antes. Porque es verdad que hay una situación de clara explotación. Por otro lado, yo creo que el segundo punto sería que hay, en mi criterio, hay un incremento, ha habido un aumento vertiginoso y sin precedentes de los conocimientos científicos, médicos y tecnológicos, que ha sido también una defensa frente a las ansiedades, que es la garantía de que la investigación médica nos va a asegurar, nos va a limitar el sufrimiento. Sabemos cada vez más que la propia ciencia se convierte en un problema, el uso de fertilizantes, el uso de tantas cuestiones que parece que en este momento se plantean, se han servido para mucho. La ciencia continúa ofreciendo medios de gran importancia para reducir el sufrimiento humano y aumentar la calidad de vida, pero obtiene menos éxitos en la contención de las ansiedades. Por eso, desde hace años, antes, insisto, de la eclosión de la crisis, la OMS alertaba de que las enfermedades que más se iban a incrementar eran las enfermedades mentales. Eso es así. Es verdad que no podemos decir que todos, luego señalaré mejor, no todos los efectos de la crisis son la aparición de enfermedades mentales, pero desde luego sigue es la aparición de sufrimiento psíquico y desde luego la transformación en enfermedad mental de situaciones que de no producirse no generarían tal situación. Sabemos que hay situaciones de riesgo que desencadenan patologías, que de no producirse factor desencadenante no se produciría. La emigración es un factor de riesgo, no por emigrar, que yo creo que emigrar es, bueno, mucho de lo que estamos aquí, lo hemos sido, ¿no? Emigrar es un acto de libertad y es una búsqueda de dignidad para aquellos que están maltratados y mal atendidos en sus poblaciones y muchos además vienen, yo creo, a recuperar lo que les fue quitado. No vienen con esa idea, pero muchos están espoleados por efectos de políticas europeas de largo tiempo, ¿no? Hay, por otro lado, unido a eso, como una fuente de generación de ansiedades, un aumento de integrismos de distinto signo, que son sustitutos en alguna medida de las viejas prácticas religiosas que han perdido valor como contenedoras de ansiedades, aunque vemos que hay grupos de población que están acercándose por intereses o por necesidades contenedoras a grupos religiosos, no siempre realmente muy respetuosos con la libertad y con cercanos incluso a sectas, ¿no? Y que son, hay una tendencia a la intransigencia y a la exclusión. El debilitamiento, en mi criterio, cuando no ruptura de los vínculos solidarios lleva aparejado el riesgo de inhibiciones frente a la fragante injusticia y a la desigualdad, cuya frecuente aparición en los medios de comunicación parece tener más efectos insensibilizantes que movilizaciones solidarias. Podemos ver 300 inmigrantes muertos en Lampedusa, ¿no? O chorros de sangre de una persona que ha entrado en la escuela y ha matado a los niños, y luego dicen es un enfermo mental, mata a niños. Parece que nos quedamos con el enfermo mental, pero la sangre de los niños, no. Siendo una noticia también que no debería producirse de esa manera, ¿no? Y yo creo que otra de las instituciones sociales básicas en nuestra sociedad, como es la familia, que, siguiendo a Freud, decía que es la célula germinal de la cultura, está viviendo profundas transformaciones. Los cambios producidos en las estructuras y formas de convivencia, el aumento de personas que viven solas, el retardo en la emancipación de los jóvenes, el incremento de divorcios, el incremento de familias mal llamadas monoparentales, la caída de la fecundidad y el retardo de la maternidad, etc., en los últimos años son de gran importancia. Algunos de ellos, como el incremento de separaciones, tienen efectos a veces traumáticos para sus miembros. A pesar de los progresos sabidos, podemos decir que los vertiginosos ritmos de vida y realizaciones personales exponen a veces a los hijos a niveles de ansiedad muy elevados en un mundo cada vez más incierto. Las modificaciones en la concepción de la familia, de la autoridad en la familia y el modo de su ejercitación con los hijos, tienen algunos efectos de inseguridad todavía insuficientemente estudiados. El incremento, o al menos la mayor denuncia de maltrato producidos en el seno familiar, es también preocupante, incluido la violencia de los hijos sobre los padres. Creo que hoy tenemos también que lamentar, desgraciadamente, la muerte de una persona por violencia sexista o de género. Y, por otro lado, las migraciones de poblaciones procedentes de países poco desarrollados o en guerras y las secuelas del desarraigo, y en algunos casos de la hostilidad que injustamente pueden recibir, generan ansiedades y más en estos momentos donde el trabajo a repartir es escaso. Oímos expresiones tan hirientes como falta trabajo, sobran emigrantes. No olvidemos lo ocurrido recientemente con la niña Leonarda y la desvergüenza del gobierno francés, que puede llenarse la boca hablando del cuidado de la familia y, sin embargo, propone a la niña que vuelva a Francia y deje a su familia como si pudiera un ser vivir, si la educación no fuera, se pudiera hacer de esa manera. Yo creo que hay muchas decisiones de las que hemos de avergonzarnos. Y lo lamentable es que el 65% o el 70% de los franceses creen que la medida de expulsión fue adecuada. Es necesario un esfuerzo colectivo e institucional para buscar formas de hacer frente a un malestar cuyo desbordamiento tendría efectos altamente nocivos sobre sujetos y colectividad. Podemos decir que en nuestro mundo actual se están produciendo situaciones que aumentan la fuente de ansiedad a la vez que disminuyen las formas tradicionales de hacerle frente. Y, por último, un detalle más, la crisis de la escuela y de la formación como garantizadora de progreso social se está viniendo abajo. Los jóvenes empiezan a decir que vale más un buen contactillo que un buen currículum. Y lo doloroso es que realmente aciertan. Hoy venía en el país, me parece que ha habido un incremento de matriculación. En esas escuelas, también un incremento de chicos que ni estudian ni trabajan, pero plantean que es muy posible que eso sea coyuntural, que no corresponda más que una manera de ocuparse. Voy a señalar algunas cuestiones sobre la familia, pero lo voy a saltar porque no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, si quieres, quería señalar algo que todos sabemos, que es que nada de lo que sucede en la sociedad es ajeno a la vida familiar. Por lo tanto, plantearse, como propusieron muy bien en el título de la conferencia, cómo afecta la crisis de la familia, es que la familia es el origen de la cultura, es la familia, es el lugar donde se inicia la vida y tiene la función básica la familia en las formas en que se organice su convivencia y tiene la función de acompañar al sujeto, yo digo al cachorro de la especie, por decirlo así, porque no nacemos, nacemos sujetos porque la ley ya reconoce, pero sujeto psíquico es el sujeto en plenitud, el sujeto social, nos hacemos a través del contacto con las figuras humanas que son los padres, la madre, la figura que la sustituya, por tanto, o que la complemente. Lo que acontece en la vida social afecta a las personas y estas están insertas en un entramado de vínculos más o menos estables al que llamamos familia. Yo me digo, cuando alguien se queda sin trabajo, detrás está la familia que lo sufre. Cuando un inmigrante muere en condiciones tan inhumanas como las que hemos señalado antes, uno piensa, pobre, qué dolor, pero yo siempre pienso, ¿y la familia? Cuando vemos un hombre en la calle que está durmiendo en la Plaza del Ser, debajo de la biblioteca, piensas en la persona, pero luego dices, ¿y sus hijos? ¿Tendrá hijos? Es decir, la familia para nosotros es una referencia importante, por eso es difícil plantear que los efectos de la crisis afectan a los sujetos, pero no sabemos cómo a las familias. Afectan a las familias porque es el espacio primero donde convivimos, que es el sistema de vínculos. Y es que nadie puede permanecer ajeno a los hechos provenientes de la realidad externa. Cuando hay un contexto turbulento, se incrementa la incertidumbre, la inestabilidad, la confusión y el caos. El alcance de las pérdidas eventuales se hace difícil de precisar. Quisiera plantear algunos de los datos, algunas de las cosas no numéricas, ¿no? No os voy a cansar, pero algunas de las síntomas, ¿no? En los que estamos percibiendo los efectos de la crisis en los distintos servicios. Un aumento, parece, de desestructuración de los vínculos y un aumento de las tensiones en la convivencia. El aumento de deudas económicas, comportamientos agresivos o regresivos producto de situaciones de impacto, efectos agotadores por la solidaridad familiar, que es que la solidaridad nos hace buenos, por decirlo así, pero también agota, ¿no? Es decir, el estar permanentemente haciéndose cargo de las limitaciones de los otros, aunque genere el placer o la satisfacción de cumplir con el deber, por otro lado, es una fuente de agotamiento y está escrito incluso en algunos tratados sobre los profesionales del cuidado. Aumento en la gravedad y fragilidad de los miembros más dependientes. Disfunciones en las relaciones de la pareja, aumento en la violencia de género, como dijimos antes, aumento de la xenofobia, evidente, ¿no? Aumento de las diferencias, ¿no? Aumento de los riesgos en el trabajo al que asisten en los profesionales, parece, las administraciones, venden, hay menos absentismo laboral, pero no dicen que hay muchos profesionales que van enfermos al trabajo y que eso significa una situación porque tienen miedo, no sé si esto que va a ser, ¿se oye igual? Porque tienen miedo a represalias, ¿no?, o a que eso sea un factor en contra suya. Eso lleva a una tendencia al sometimiento, el retorno doloroso a los países de origen, la recaída de muchos usuarios en procesos de reinserción, las tensiones por la disminución de la cobertura y apoyo a personas frágiles, las vivencias de amenaza, los sentimientos de dignidad vulnerada, la vergüenza y sentimiento de culpa favorecido muy frecuentemente por las instituciones porque ahora el que es pobre es sospechoso, ¿no? Parece que algo ha hecho. Si hubiera hecho, si hubiera sido emprendedor no lo hubiera pasado. No quiero ser demagogo, pero eso es algo que está en lo colectivo. Ahora son los emprendedores, los que salen adelante cuando sabemos que un 70% de emprendedores fracasa. No digo que no haya que ser emprendedor, pero que no se puede es. Los pobres son sospechosos de serlo. Parece que tengo apuntado. Los pobres hacen chapuzas para vivir y los poderosos lo que hacen son ingeniería financiera. No es igual hacer una chapuza que una ingeniería, ¿no? Los ministros, varios ministros en estos momentos han dicho 500.000 parados de frauda. Luego resulta que son 25.000, ¿no? O vamos en Cataluña, vamos a revisar los PIRMIS porque por ahí se cuela. Pero ¿qué pueden revisar más? Hay gente que casi no pueden comer, ¿no? En salud mental también observamos. Tenemos una situación difícil porque observamos un incremento de las demandas por problemas por malestares psíquicos tanto en medicina de familia como en equipos de salud mental pero no podemos decir si hay un incremento del sufrimiento psíquico o una mayor percepción del mismo. No tenemos datos igual que pasa con el suicidio que es un tema del que se habla y se trae mucho y no tenemos datos suficientes. Lo que sí podemos decir es que hay un incremento de las demandas en consultas de salud mental y por otro lado también podemos decir que hay un menor absentismo por lo menos en adultos en las consultas de salud mental. Parece que eso es debido al menos algunos equipos me lo plantean así que eso es debido a que los usuarios los enfermos saben que si no van a la visita van a tardar más tiempo en darle hora y por tanto son más cumplidores pero ese mayor cumplimiento de los usuarios hace que los profesionales vayan más sobrecargados porque si había un 10% de absentismo no es que en ese momento el profesional se estuviera estuviera mandándoles whatsapp a los amigos que estaba haciendo informes haciendo coordinaciones en este momento ese tiempo que era como extraoficial pero que lo tenía pasa a ser un tiempo ocupado en la asistencia con lo cual la sobrecarga sobre el profesional es más alta es más alta y cuáles son los efectos psíquicos lo que percibimos como respuesta subjetiva frente a esta situación de crisis por decirlo así pues parece claro que hay un incremento de los trastornos adaptativos de los trastornos depresivos y ansiosos que está aumentando la demanda en los hombres yo hace muchos años hice un informe porque hice una investigación porque decía la ONS tenía un estudio en que decía que las mujeres enfermaban más que los hombres y era yo quise demostrar que eso era erróneo yo decía que las mujeres consultan más que los hombres quizás porque tienen más conciencia de vulnerabilidad o porque les cuesta menos reconocer la falta en este momento yo creo que ese es un valor para las mujeres yo creo que es un valor preventivo para su salud poder consultar y poder decir me duele sufro estoy triste esto no es hombre era como más difícil pero estamos notando un incremento de consultas de hombres muchas cuestiones que aparecen en los equipos de salud mental una atención primaria como dije antes no podemos entenderla como trastornos mentales pero sí como sufrimiento psíquico que tiene también efectos invalidantes ¿no? disminución de la autoestima de la iniciativa pasividad desmotivación porque es que el trabajo aunque lo que voy a decir pueda parecer muy así el trabajo muy frecuentemente es la razón para levantarnos suena raro hay un autor ahora ya recordaré que dice que las instituciones son la razón para levantarnos yo recuerdo en un tiempo decidí dejar la institución en la que estaba y bueno iba haciendo ya alguna cosa pero lo primero que hice fue matricularme en inglés para estar ocupado por la mañana también tenía que llevar a mis hijos a la escuela ya habían nacido pero he compartido con otros esta idea de que salvo cuando uno ya se cubriera y tiene su subvención y según alguno llenar el tiempo organizar el tiempo no siempre es fácil y por tanto estar trabajando no solamente es ser productivo también es tener una razón para levantarse aunque puede haber muchas más pero esa es una muy importante la desvinculación de espacios de referencia de compartir con nosotros sentimientos de inutilidad vergüenza hay personas que no se atreven a salir a la calle y estar en paro y si estante baja tampoco si estante baja por depresión tampoco porque teme que un vecino diga pero ¿cómo es que estás aquí? y ¿qué le digo? que estoy deprimido pues todavía cuesta ¿no? una cierta desorganización de la vida y el incremento del estigma el incremento del estigma sobre las personas con tracto non-mental o su enfermedad mental en estos días se está tramitando o se va a tramitar dentro de poco una modificación del código del código penal las medidas de seguridad que se plantean en el código penal realmente son no sé cómo describirlas es como volver a no sé no quiero decir la edad media pero sí que es volver a un tiempo muy atrasado porque se están generando ¿no? una situación de estigma inadecuada pero es que en los servicios sociales se ocurre igual hay una mayor vulnerabilidad en las familias hay un aumento de necesidades económicas y solicitud de alimentos un aumento de la exclusión social por falta de trabajo y vivienda familias con mayores cargas y cargos aumento en menores en situación de riesgo social aunque no sabemos si por algún tipo de política vinculada a la ley del menor parece haber menos ingresos en centros pero no puedo garantizar y decir que eso sea debido a que las familias están funcionando mejor tendría alguna hipótesis pero procuraré no entrar en conflictos familias con algún miembro necesitado de apoyo permanente con enfermedad mental o cronicidades varias y que ocurre con los profesionales vamos a entrar en la última parte de mi intervención que espero no esté cansando mucho pues yo creo que los profesionales sufren los efectos de la crisis y lo hacen desde una doble posición desde un lado porque los profesionales son también somos personas expuestos a los recortes al desempleo y a la pérdida de capacidad adquisitiva por tanto estamos viviendo como cualquier otro la misma situación pero también en tanto profesionales que estamos atendiendo a personas que están en una situación de más alta fragilidad y de más alta vulnerabilidad yo creo que esto esta doble situación es nueva porque la crisis yo creo que prácticamente nos afecta a todos y por tanto cuando estás trabajando con una persona que está en una situación de crisis o que está sufriendo las dificultades de la crisis remueve y mueve las propias dificultades que uno tiene y las que está encontrando en su contexto aunque los usuarios a veces cuando están muy enfadados o quieren herir al profesional que es propio también porque algún lugar tienen que dirigir su hostilidad les dice pero usted no tiene problemas usted no me entiende porque usted claro tiene su trabajo está encantado es funcionario no sabe que no todos los trabajadores de la administración pública son funcionarios no saben que muchos están en una situación de contratación vulnerable y de tratos también pues como en todos sitios pero pareciera que el otro no sufre eso para el profesional lo puede contarle puede decir en algún momento pero usted uno puede decir no tiene que meterse en mi vida y otro puede decirle pero usted no sabe qué condiciones en qué condiciones estoy yo eso lleva a una movilización de sentimientos que en otro momento posiblemente fuera como menos intensa y es que en las políticas asistenciales en las políticas de atención se ha producido en los últimos años un hecho que yo describo con una frase también un poco llamativa porque diría que es de la caña al mini pimer ¿no? algo así como de un momento de iniciativas utópicas o de ingrediente un alto ingrediente utópico de ingrediente utópico que decíamos lo que hay que hacer es ayudar al otro a aprender a pescar y por tanto que pueda coger la caña y que sea autónomo pero nosotros sabemos después de incluso muchas políticas que hay gente que no puede coger la caña es más hay gente que no la va a poder coger nunca aunque esto se ve en una situación como muy derrotista no lo es porque estoy convencido de que eso es el reconocimiento del otro porque no todo el mundo puede ir de aquí a a Lesseps en media hora corriendo pues ya no podría no, pero te voy a entrenar no, no puedo es decir que ese cambio de una filosofía basada en la participación del otro a una basada en que eso sí pero también dar alimentar al que necesita es decir el mini pimer es una práctica que ha modificado todas nuestras partes de nuestras relaciones con los usuarios también el incremento de ritmo de trabajo o la disminución de objetivos el sufrimiento por la impotencia entre las nuevas situaciones frente a los que no tienen recursos en algunos casos no pocos aumento de la violencia de usuarios que descargan sobre los profesionales la frustración y la rabia malestares por la incomprensión y la falta de soporte que muchas veces reciben de él instancias de la organización que deberían tener una función contenedora o una cuestión también es muy nueva en este momento que es el incremento de los dilemas de tipo ético al confrontarse con situaciones muy nuevas debajo de las cuales no hay problemas técnicos no es como hacemos sino por qué valores optamos porque en el fondo en nuestra práctica estamos permanentemente trabajando sobre valores en salud mental se ha hablado durante mucho tiempo una psiquiatría basada en la evidencia estamos pensando lo que hay que pensar es una salud mental basada en los valores porque detrás de cualquier acción profesional hay un valor podría poner ejemplos mucho y es que un buen profesional no es un simple técnico el que domina técnicas sin cuento sino el que dominándolas sabe ponerlas al servicio de las metas y los valores de su profesión un asunto que hay que tratar desde la reflexión y el compromiso ético iba a plantear alguno de los síntomas en los profesionales no voy a entrar en ello pero sí quisiera plantear para acabar y un minuto más a lo mejor sería ¿qué hacer? ¿cómo hacer con todo esto? porque no nos sirve la queja-lamento es decir yo creo que es ético denunciar esto es decir esto está pasando al menos esto veo yo ¿qué hacer? yo creo que hay dos actitudes frente a las situaciones de crisis una es una actitud pasiva que es tendente a padecer la crisis como si se tratara de un hecho de la naturaleza o del destino frente al que nosotros no tenemos nada que hacer y hay otra segunda posibilidad que es hacerse cargo del cambio y profundizar en la realidad del mismo elaborando las ansiedades que todo cambio genera las crisis generan siempre sentimientos de duelo porque hay pérdida pero también miedo o temor al futuro yo quisiera plantear algún modo de propuestas diríamos todas ellas me parece que basada básicamente en una concepción de la implicación en la solución de los problemas y yo creo que en un basamento claramente ético primero profundizar una práctica basada en valores la justicia la igualdad el respeto la comprensión la solidaridad el cuidado el compromiso con el otro la flexibilidad la escucha atenta la humildad ante la insuficiencia de nuestro propio saber como ha sido puesto en evidencia en las mesas anteriores en segundo lugar yo diría atreverse a formular propuestas nuevas de intervención con los usuarios el trabajo en grupo el trabajo en red el trabajo en la comunidad algo que abandonamos desde hace un tiempo tercero el desarrollo de las prácticas interdisciplinares y del trabajo en equipo aquí hay mucho que pensar los equipos sinceramente tienen también mucho que mejorar que mejoran en el sentido de ir hacia desarrollos solidarios y hacia relaciones de mayor comprensión del otro los equipos los grupos lo planteó las instituciones tienen una función contenedora de ansiedades pero también generan ansiedades trabajar en grupo no es fácil porque el trabajo en grupo no solamente es sumar también es restar y por tanto ahí de nuevo me parece que la generosidad es muy importante generar en estos momentos una cultura del grupo que se comprende que participa que dirime sus dificultades deliberadamente que delibera es decir que ve dificultades intenta llegar a acuerdos que no significan consensos absolutos sino también retraimiento de ciertas posiciones fomentar la articulación entre las instituciones es otro tema que me preocupa mucho porque yo creo que en este momento tiendo a ver que las instituciones y eso es un es una respuesta frente a la crisis cada una va por su lado en el mismo tema que señalaba anteriormente la defensa de los derechos de los enfermos mentales frente a unos apartados de la ley con la que yo discrepo enteramente y muchos colegas aparecen iniciativas muy dispersas de asociaciones que pueden estar luchando por lo mismo pero que introducen sus matices y que es un tiempo de desgregación de los espacios colectivos por tanto hay que tender al trabajo interinstitucional las instituciones tienen que colaborar antes se planteó en alguna pregunta en la mesa y tuvisteis una respuesta muy adecuada hay que colaborar habrá que ver de qué manera pero tenemos que unir esfuerzos porque también es verdad que frente a la carencia de recursos nos encontramos con un uso inadecuado de algunos de ellos o duplicación a veces de recursos las instituciones deben fomentar la participación la confianza el cuidado ser abiertas informar incentivar las iniciativas los equipos y sus profesionales estoy convencido lo digo hace muchos años son el valor más preciado de las organizaciones que trabajan directamente con personas en tareas que podemos llamar de la subjetividad y los primeros que se queman el cuidado de los equipos y el estímulo de las disposiciones para la tarea es un deber de las direcciones que tienen una obligación de cuidar sus recursos y también sus recursos humanos yo creo que cuidar a los equipos cuidar a las personas es tenerlos en cuenta es permitir y favorecer su implicación en los diseños en el desarrollo y en la evaluación de sus acciones también cuidarlo significa reconocer que la tarea es difícil y genera ansiedades y que eso no es porque no está formado el otro o porque no sabe cuando yo empecé a trabajar de muy joven en un hospital le pedimos al gerente dinero para la supervisión y nos amenazó con echarnos nos dijo si ustedes necesitan que alguien controle su trabajo pienso en otros si no podía aceptar que hubiera que uno reconocera limitaciones y yo creo que la formación la supervisión cuando es posible es decir el compartir con alguien que no necesariamente sabe más pero que ve desde otro lado es también una manera de dar soporte a los equipos y yo creo que trabajar con personas especialmente vulnerables pero también con frecuencia yo creo que altamente vulneradas diferencio entre la vulnerabilidad y la vulneración este adolescente es vulnerable claro que sí pero también está vulnerado ha sido mal cuidado desde pequeño tiene heridas la vulnerabilidad es una posibilidad que todos tenemos todos somos vulnerables todos somos sujetos frágiles todos somos incompletos todos estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa mañana porque eso es propio del ser pero unos además de vulnerables han sido vulnerados por efecto de muchas situaciones vitales muy traumáticas por eso digo que trabajar con personas especialmente vulnerables y con frecuencia altamente vulneradas requiere tener siempre presente la dimensión de lo humano y de la subjetividad y consciente con ello el respeto la dignidad y la defensa en todo momento de los derechos humanos y de la ética del cuidar que es la que sostiene la ciudadanía pues nada más si queréis conversamos ahora encantado una miqueta malament de temps no sé si hi ha alguna intervenció puntual si no donarem la paraula a la Dora Tellado que es la subdirectora per fer la cluenda de la jornada por favor me simula el contrario